Muy buenos días, bienvenidas al canal un día más Para las que seáis más, pues mira, ya sabéis que aquí mucha ropita Vlogs así, lo que hago en mi vida diaria, acostarse bebé O básicamente por mi vida, lo que suelo hacer al día de hoy Pero hoy os traigo algo que os encanta Al igual que veo que los vlogs de Mercadona os vuelven locas y locos Pues hoy, bueno hoy, hace unos días me fui a Primara por unos calcetines Unos calcetines, ¿vale? O sea, hola Y ya os podéis imaginar lo que sucedió O sea, tengo un bolsón ahí que, oh my god Compré un poquito de todo básicamente Pero una llega por la mañana temprano, imaginaos Llegáis tempranito Después de haber dejado al peque en la guardia o en la escuela O en el colegio Y lo veis todo tan ordenadito, tan bonito Las cosas ya de verano, de primavera Las camisetas de manga cortas Tan coloridas, tan bonitas Los bikinis, jeje, mi bikinis Y dije, madre mía, no me voy a comprar ninguno Porque es que es tontería Sí, no me lo voy a poner todavía A mí me gusta comprarme algo y estrenarlo Y aunque hoy no, o sea, hoy No me voy a poner a estrenar la ropa que no he comprado Ya que todavía hace fresquibris Y yo aquí estoy con mi sudaderita Gordita Pero bueno, una se deja llevar Y al final Pues compra cositas ya de verano Así que sin más Sin entretenerme más Ni nada por el estilo Comenzamos el look Y en primer lugar Me cogí esta camiseta Mirad que bonita, que floral Nos viene nuestro amigo Stitch Es que muchas veces digo Lilo y Stitch Y es Stitch solamente El Lilo no aparece Hola Bueno, es de manguita corta La verdad que es así tipo Ombliguera Vale, me cogí una M Para que me estuviera un poquito más Larguita Porque digo Vamos a ver Ya esto no ha vuelto a su ser A lo que era antes Después del embarazo Entonces ¿Qué puede quedar que el verano? Pues oye, esto se ha planeado un poquito más Puede ser Pero y si no Pues me la he cogido una tallita más Y digo, mira Así No se nota Pues las cosas varias que hay por ahí dentro Y nada La verdad que es muy Es muy cómoda No es nada ajustadita Es a media manguita Es súper floral O sea, mirad que bonita No sé Me gustó un montón Los colores que tiene Es de puñito redondo O sea, que no hay problema De que por ahí se rompea nada Cuando estamos con el niño O en el parque O en la playa O donde sea Y la verdad que no sé Me gustó un montón Había más Había una No sé si era de tirantes O de tirante ancho No lo recuerdo Vale, pero No sé Me llamó la atención Porque es así oscurita Pero tiene las florecitas así Que ¿Qué es lo que os te anima en el día? ¿Eh? ¿O no? Y bueno El precio fueron 8 euros Y bueno Pues eso Me cogí la tallita M Para que no me estuviera muy cortita Y así si yo A lo mejor llevo un pantalón Un poquito más bajo No tengo que estar yo ahí Tirando de la camiseta Y luchando con ella Así que ¿Qué tal? ¿Qué os parece? La verdad Que me gusta un montón No me sigues por Instagram ¡Sígueme ya! Bueno ¿Y qué me decís De esta camiseta? ¿Eh? Que ya tengo claro Con qué me lo voy a poner Que me lo voy a poner Con mi petito así Con un lado para abajo Y un tirante así por atrás En fin Me encantó Es una de las camisetas básicas Que encontráis en la mesa De 2,70 De 2,70 euros Y la verdad Que las vi todas Tan colocaditas Y tan bellas Que madre mía Que me cogí unas cuantas ¿Eh? Me cogí unas cuantas Me cogí la talla S Que no he quitado Ni la etiqueta Como podéis comprobar Y no sé La verdad Que las veo súper cómodas Son larguitas Son de manguita corta Y la verdad Que es un algodón Muy fresquito Para el verano Y oye Que no sé Dije Uy ¿Esta para mi peto? Hola Es que es preciosa No sé ¿Cómo la veis? No sé Me veo Me veo muy bella La verdad Que me encantó Los tonos así El azul Con el amarillo Me parecen súper Primaverales Y como tengo Un millón y medio De ganas De que llegue la primavera De que llegue el verano El ir en manga corta En mi sol Con mis chanclas Uy Stop Madre mía La de chanclas Y sandalias Que hay en primar O sea Oh my god Y ya que una Estaba ahí en la mesa Estaba todo tan organizado Tan bien dobladito Tan bien colocadito Vi esta Y dije Uy Que mona Con los corazoncitos Así en blanquita Un poquito así Más básica ¿Eh? ¿Qué os parece esta? La verdad que me gustó Igual 2,70€ La tallita S Y no sé Me gustó mucho Los colores Que han usado Así en tontos pastel Luego con el azul marino Para desentonar un poquito Y no sé La vi una básica Pues muy apañadita Para este veranito Y como no hay Dos y tres Otra más Es de la misma mesa 2,70€ 2,70€ La tallita S Veis que es bastante larguita Y bueno Pues este es más Es una camista más tebrita Más tebreal Y como a mi me gusta mucho Lo que es el fondo blanco Con manchitas negras No sé Me gusta desde que era bien pequeña Por eso Elvis Es blanco Con sus manchitas negras Bueno en el caso Que me gusta mucho El estampado así de vacuno Y he dicho Bueno Rayas Manchas Más o menos Así que la vi tan mona 2,70€ Y dije Que es mía Y pues si acaso No os ha quedado claro Sí Las camisetas 2,70€ O sea Por Dios Y voy a echar un vistacito Porque la verdad Que han tenido Camisetas súper chulas Yo me cogí esas tres Pero porque tengo un montonazo De camisetas De verdad Y Y dije Mira pues pa' qué más ¿Sabes? Cojo las tres que más me gustan Y a lo mejor dentro de Un mes El mes que viene Pues digo Uy que me gustan esas tres Y así una Pues va renovando el armario Antes de que llegue la prima Bueno Ya me he puesto mi suaderita Estoy otra vez aquí En calentito La verdad que es que Es tempranito Y hace fresquibiris Una vez que he tenido la casa abierta Yo soy todavía Esto no se ha calentado Algo muy necesario Me he cogido estas mallitas negras Son básicas Son de la mesita de 3 euros ¿Vale? Están dobladitas O bueno La verdad que había perchadas Y dobladas Depende Yo me he cogido las larguitas Sinceramente aún no me las he probado Y bueno Creo que me va a estar bien Porque me cogí la talla S Las voy a utilizar sobre todo Porque ahora por las mañanas Y por la tarde Pues una se va a andar Hay que cuidarse un poquito Y ya que cuidamos un poquito La alimentación Pues hacemos un poquito de ejercicio Y ahora One moment Me acerco la bolsa Y llega el momento El momento que todas estabais esperando Yo a por qué iba al primar A por unos calcetines ¿Por qué? ¿Por qué? A por unos calcetines ¿Pero qué calcetines? Normalmente en Instagram Que si no me seguís en Instagram Seguidme en Instagram Sigo también a primar Obviamente para estar informada De estas camisetas Y de todo lo que van trayendo De nueva colección Y vi una colección de BB Que oh my god O sea Me enamoré ¿Vale? Es de Dumbo O sea ya con el hecho De la nueva película Que ha sacado Dumbo Que este verano por cierto Vamos a ir a verla Si o si Pues me enamoré De toda la colección Pero claro Mirad Estos son los calcetines Son preciosísimos No sé si los veis bien Viene Mira A ver si le podéis ver bien La etiqueta Que viene Uno con la carita de Dumbo Otro con topitos Y otro así como volando Muy bello Bueno Pues han traído Todo lo que es la gama El saquito para dormir Los pijamitas Lo de la babita Los triamulitos Pero claro Yo A mi boy Ya le he visto un poquito Así de más mayor No de tan bebé Y dije Es que yo le tengo que llevar Algo de esto Porque es que me he enamorado Y si hubiera De mi pie Me lo llevaba Porque es que son preciosísimas O sea La colección Si tenéis bebés O vestís a vuestros niños De un añito Año y medio Aún más de bebé O sea Es que es preciosa Me encanta Posiblemente Algún trajecito caiga Porque es que los mis dan bellos Pero me resistí Y dije No, no, no Seguida que llevas una cesta Y en qué hora cogiste la cesta Y ahora sí Llega el momento Oh my god Oh my god Esto es ya cuando Te has visto todas las secciones Y dices Ah ¿Cuál me queda? Belleza Bueno Hay algo que es de hogar Porque No sé si lo veréis Desde aquí Pero en este lado de la pared Tengo algunas cositas Que he ido encontrando De la bella y la bestia Que me gusta muchísimo la peli Tengo la rosa Tengo dos tazas La de primar Y la del corte inglés Y luego tengo Me la encontré Estaba ahí En el stand Esperándome Y dije Oh my god Me tengo que llevar la tetera Y bueno Y si os digo Que lo he comprado En descuento Bueno Os voy a decir más Os voy a decir más En todo lo que os voy a enseñar Me he gastado 50 euros Os estoy diciendo los precios Creo que el de los calcetines No lo he dicho Oh my god No estoy No estoy Los calcetines estos 3,50 Bueno Al caso Que como lo iba a comprar yo El reloj Mirad Es la verdad Lo voy a abrir aquí En directo Mirad 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 Por Dios Elvis No me muevas No vaya a ser que se me caiga Mirad Que mono Por favor Es bellísimo Y así lo pongo Y así lo pongo Así como por la noche Cuando ya cenamos Borio y yo Suele poner esa lucecita Para darle el toquecito Así que Ahora iremos viendo Si funciona el reloj O no Y más cositas Ya una Ve las cositas De los sombreros Que yo soy mirada A los sombritos Así playeros Corra Y vi este monederito Bueno monederito Bolsito Bolsa Y la verdad Que es que a mi Esto me viene genial Para cuando bajamos A la playa Bueno en verdad Cuando yo voy a la playa No llevo bolso No porque lo veo Súper incómodo Contra más cosas te echas Más te vas a echar Cosas que luego No son necesarias Y entonces yo me dije Vamos a ver Seyla Vamos a ver Concéntrate Este verano Tú te vas a ir a la playa Porque yo me quiero ir a la playa Porque el año pasado No la cate Y ese mal sabor de boca Se te queda Aunque estuviera en piscina Pero una en la playa Relajada Disfrutando Encontrándote bien Tomando el sol Disfrutando con tu todo Total Que dije Mira Aquí Voy a echar Es que ya me lo Me vi Me vi en el primar Echando mis cosas Aquí voy a echar Mi celular Mi plastiquito Con mi monedica Varias La llave Del hotel Y Nada más Ah bueno Y un labial Sabes Esas cosas Hay que llevarle así Un labial Y ya está Y en este Muy fácil Dos pañalitos de Christian Y Las toallitas Y para que más Y esto tú lo puedes llevar Perdona Os he parado O juntico Y mirad que bello Y por el módico precio De 5 euros Dos en uno En verdad me ha salido uno A 2.50 Y el otro a 2.50 Que más se puede pedir O sea es que es bellísimo No sé Me encanta Me encanta La verdad que tengo uno Transparente De Bimba y Lola De un bikini Que venía con la bolsita Muy majas ellas Y la verdad que lo he utilizado siempre Para ir a la piscina O a la playa A meterme ahí mis inseres Que aunque se viera me da igual Porque si aún no la van a robar Pues ya que vean lo que van a coger Porque abrir Jugarte la pana Luego Es tontería Así que Es mejor Llevarlo transparente Que vean que no llevas nada de valor Y ya está Y luego Que te vas por la noche a cenar Te lo llevas Si es que con estos colores Tú te pones un vestidito rosa Azul Blanco Negro Te combina perfectamente Y tan mona te vas Con tus sandales Tu vestidito fresquito Y tu bikini Bueno Lo que os voy a enseñar ahora O sea Es que lo vi Y dije Mira Aunque sea un pelín más caro Que el resto Yo necesito este peine Es un peine Con forma unicornio Puedo decirle El color O sea Por favor Si alguien Sabe de algún sitio Donde te puedan pintar las uñas Así Que me lo diga Que voy allí a hacérmelas O sea Me encanta este ¿Cómo se llama? Vinilado No sé Que lleva este color Así como morado Plata No sé Azul Y mirad Por favor El manguito Del peine Porque es un peine ¿Vale? Mirad Como se mueve ¿Eh? Son bellísimas Por favor Por favor Mirad Mirad O sea Es que me ha encantado Este peine Le vi Y dije Está hecho para mí O sea Yo ya me veo En mi maleta de la playa Este peine Y peinándome Y peinándome Viendo el mar Desde la ventana Del hotel Chilo ¿Eh? Es precioso Me costó 5 euritos Y la verdad Que el resto Costaban 3 y 4 euros Y dije Mira Por 2 euros O sea Aquí no tiene Un mango De peine Así O sea Es que me recuerda A una A las bolitas Que teníamos de pequeña Que las agitaba Si se movía Todo lo de dentro Con las hadas No sé Me encantó Y dije Es que tiene que ser mío Tiene que ser mío Bueno 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 Lo que traigo ahora O sea Es que lo voy a enseñar Directamente Mirad Que pestañitas De campanilla La verdad Que yo no sé Muy nada A ponerme Pestañas postizas Más que nada Porque tengo Un pulso Como para robar Panderetas Pero es que Las vi tan bellas O sea Tan bonitas En plan Unas más larguitas Otras más cortitas Y es que me vi Con una mirada De campanilla Total Me costaron Tres euros Tengo pegamento Pero lo que me falta Que sé que tienen En primas Son las Las pinzitas Para ponértelas Y es que en cuanto Las consiga Quiero hacer un vídeo Poniéndome por primera vez Bueno Primera o segunda vez Pestañicas postizas O sea Es que son Mira A ver si las podéis ver mejor Con el papelito Son preciosas Son preciosas No sé Me encantaron El pelito así Así que las vi muy bellas Estaban también Las de Cruz La de Bill Estaban también Las de Ursula De la Sirenita Había Había unas cuantas Pero vi las de Campanilla Fueron las que más me Me gustaron Oye Las vi muy monas Y dije Uy esto con mi mirada En verano Todo me lo compro No mentira El peine Os aseguro Que voy a retirar Los que tengo Y va a ser el único Bueno Esto Lo vi Dije Oh my god Que es O sea Me tuve que leer Las instrucciones De detrás Porque en verdad No tenía ni idea De lo que era Pero sí Enseguida lo supe Bueno La verdad que no lo he abierto A lo mejor no es lo que yo Me esperaba que fuera La verdad que me costaron Dos euritos Y yo Creo Creo Que Exactamente Es para hacerte Los Los rabitos Oh Lleva doble plástico Oh my god Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Como si me caiga una El Elvis Para adentro Mira Esto es para hacerte Tú Tus rabillitos Y que te salgan Perfectos Mira Mirad Que técnica Tú coges El Voy a dar los sello ¿Vale? Porque así nos vamos a enterar Un poco mejor Lo pones Este es el El agarrador Y lo metes aquí Y no tengo espejo Lo pintas Vale De negro Lo que es Esto de aquí La gomita está de aquí Y Pues esto ya Así Entonces tú te marcas ahí Tu rabillito De todas formas ¿Sabes lo que voy a hacer? Esto por ejemplo Lo voy a utilizar en un blog ¿Vale? Para que veáis Como me hago O si de verdad funciona esto Porque ahora estoy maquillada Y entonces tú te lo pondrías ahí Vienen diferentes medidas Vienen más chiquititos Y más grandes Y entonces Tú te lo pones esto así Tazca Como un sello Y se te queda el rabillito Y por dos eurillos La verdad que Mira Recordármelo O ponérmelo en comentarios Si queréis que lo pruebe en directo O que directamente Hago un maquillaje Sua foto a Instagram Eso lo dejo A vuestro alcance Si queréis que lo haga en directo O si de verdad funcionan Los rabillitos Los sellitos estos Me lo decís En comentarios aquí abajo Y yo Lo haré Muy felizmente Y si no lo probaré La soledad De mi hogar Pero vamos Que esto pinta A que puede salir muy bien O puede salir muy mal Y bueno Pues una vez Estos algodones Que son Dinen 50 Discos ¿Vale? Para desmaquillarte A un euro Y así dice Que lleva aceite Para que tú No tengas que estar mojándote Pues dices Oye Que viene con su aceite Oh Y esto No me quiere abrir No quiere abrirse Ah No Le he roto Ay Seguidita Si viene en este El aceite Viría por su asencia Esto ni huele a nada Primar Y el aceite ¿Dónde está? Se supone que viene con aceite Algar Pero Ni lo huelo Ni lo siento Ni lo nada Así que Chicas Yo iba por En verdad Iba por los calcetines Siempre me suelo comprar los discos En verdad En mis discos En estos de aquí Que tengo yo aquí en casa El aceite Brilla por su asencia Bueno Y ahora he dejado Para el final Lo mejor De lo mejor Hay que ver Bueno Yo Jamás He comprado En una tienda De ropa O de En una tienda Que no es Alimentación Algo de alimentación Pero bueno Vi que estaba A 50 céntimos Y dije Oye Pues a lo mejor Está rica Pone que Que es de triple chocolate Que lleva chocolate negro Chocolate con leche Y chocolate blanco No sé muy bien Porque nunca He comprado Lo vuelvo a repetir Comida En tiendas de ropa O de Por ejemplo Ayer fuimos a Decalón Tienen barritas y tal Nunca he comprado En un sitio No sé Alimentación Cosas de alimentación Que le voy a hacer Eh Pero vamos Que lo voy a probar Con vosotros Si me da algún chungo Lo he probado Con vosotras Y vosotros Así que bueno Vamos a ver Que pasa A ver ¿También lo huele? La verdad que No huele mal Muchos en casa Me están diciendo No sé Y la otra Sí Que no pasa nada Ya lo he comprado Vale Me he partido Un cachito Vamos a probarlo ¿No? Mira El que quiere Se está relamiendo A ver Yo Soy hecho De chocolate Me encanta El chocolate Que no El vino Te voy a dar Me encanta El chocolate De Milka Que es el que más tomo Y luego Pues así En crema de avellana Tomo Nutella Entonces Espera Voy a probar Otro cachito Para ser más exacta ¿Tú también quieres? Y bueno Mis chicas Hasta aquí El final del vlog De hoy Espero que os haya gustado Espero que me comentéis Si queréis que pruebe Los rabitos Si queréis que pruebe Los algodones Para En plan De maquillarme Bien 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 Las pestañas postizas Esas cosas Varias Si queréis que la primera vez Sea con vosotras El chocolate Pues miren Se me ha quedado Un dulzor De boca Muy agradable Un millón de besos Bueno Y antes de que se me olvide Si os ha gustado el vlog Dadle al like No olvidéis Si no lo habéis hecho todavía Suscribiros al canal Quedaros aquí conmigo Un día más Un millón de besos Y hasta el próximo vlog Chao Chao